Tenemos información en vivo, damos cuenta hace algunos minutos de este incendio de proporciones que se había registrado en esa fábrica en la zona de Lurigancho, en Cajamarquilla. Hasta ahí ha llegado nuestro compañero Carlos Medina para que nos dé todos los detalles. Carlos, muy buenas noches. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Lo que vemos en imágenes en este momento es este incendio que se está desarrollando en Lurigancho, Chosica. Son más de 20 unidades de bomberos que han llegado precisamente hasta este punto para poder tratar de controlar este incendio porque todavía continúa desarrollándose. Esto se ha reportado hace un par de horas aproximadamente y lo que tenemos entendido es que dentro de este almacén pues funcionaría o al menos estaría estado almacenando reciclaje. Es por eso que se ha desarrollado este incendio. No se sabe hasta el momento el motivo por el cual está suscitando esto, pero lo cierto es que está llegando incluso unidades de bomberos de distintos distritos de la ciudad. Acaba de llegar también otra cisterna de agua de Chosica que va a dar el apoyo necesario porque se teme de que este incendio pueda incluso llegar hasta un almacén que se encuentra en la parte de al lado. Va a ingresar, están abriendo la puerta en este momento, Pilar, para que pueda ingresar esta cisterna de agua porque lo que ellos quieren es precisamente que no se logre expandir las llamas de fuego hacia el almacén continuo. Es una zona poco accesible, no hay presencia de vecinos al momento por este lado, solamente son trabajadores, es una zona de empresas. Y es esto lo que se viene desarrollando a esta hora de la noche. Te comentaba, más de 20 unidades de bomberos están llegando hasta este punto. Nosotros hemos venido a lo largo de la carretera Ramiro Prialé y hemos visto incluso que ha llegado. Están viniendo todavía otras unidades en camino para poder controlar este incendio de grandes proporciones que se viene desarrollando a esta hora de la tarde en Lurigancho, Chosica, 6 de la tarde con 45 minutos, Pilar. La ayuda es sumamente necesaria y el agua en realidad es básico, fundamental para poder controlar estas grandes llamas de fuego que incluso nosotros estando a un kilómetro y medio, dos kilómetros, se logra incluso oler ya el humo de lo que viene registrándose precisamente en este lugar, la enorme columna de humo negro que incluso comienza a dar luces a los alrededores, distritos aledaños sobre este incendio que se viene registrando precisamente a esta hora ya de la noche. Pilar, si tienes alguna consulta. Lo que señalaban los vecinos y es algo bastante grave que hay que averiguar, hay que averiguar, Carlos, si es que han llegado autoridades de la municipalidad, porque hace algunos instantes dábamos cuenta que los vecinos están muy preocupados porque lo que dicen ellos, que negocios de este tipo aparentemente sin autorización, clandestinos, pues habría muchos en el lugar, lo que la convertiría la zona en una trampa mortal, en una bomba de tiempo, ¿qué es lo que se ha podido averiguar? Es una zona bastante alejada, sí cabe precisar, Pilar, lo cierto es que hay poca presencia de vecinos, al menos en este lugar donde se encuentra este almacén, que a grandes luces, digamos, en la parte exterior no pareciera, ¿no? Porque es un portón, digamos, de metal, hay una pared incluso que no da, digamos, una vista a la parte interior. Lo cierto es que, de acuerdo ya a estas imágenes que tenemos precisamente en este momento, es el incendio que se viene registrando. Estamos esperando, también estamos consultando aquí presencia de la municipalidad de este distrito para que nos puedan precisamente detallar más a fondo qué es lo que habría ocurrido aquí, cuáles serían las medidas correspondientes que se van a adoptar, porque tenemos entendido que van a haber, digamos, algún tipo de restricciones en este punto. Y los vecinos, pues, al menos los que están, los pocos que están aquí en esta zona, están alejados, están bastante alejados. Hablamos de unos 300 metros, 400 metros del lugar donde estamos nosotros. Hay presencia de serenos, sí, que han formado un cordón incluso para que ellos no puedan pasar hasta este punto. Nos han facilitado el acceso. Solamente hay presencia de personal de bomberos quienes están trabajando en este lugar. Vamos a caminar un poco a ver si podemos captar imágenes desde otro punto. Pero es el desarrollo que se viene dando a esta hora de la tarde. Te mencionaba que ha llegado incluso unidades de bomberos de otros distritos que están apoyando a esta emergencia. Exacto. Esta de acá es una cisterna. Vamos a llegar a ver al portón por acá, por favor, Armando, para ver si podemos ver un poco más las dimensiones que se están desarrollando en la parte interior. Ahí está. Podemos verlo todavía. Se está registrando este incendio, bastante delicado en realidad. Hay personal de defensa civil también de la municipalidad del distrito quienes están tratando de brindar el apoyo necesario. Como te indicaba hace instantes, se tomarán las medidas correspondientes en los próximos minutos, próximas horas por parte de la municipalidad distrital. Por lo pronto, lo que queda a esta hora de la tarde, 6 con 49, es tratar de controlar precisamente este incendio que se registra aquí en Urigancho, Chosica. Nos indicaban hace instantes otros vecinos aledaños aquí al lugar. Es que este sería un almacén de reciclaje. Es lo que nos han podido brindar información hasta el momento. Esperemos qué es lo que nos dicen las autoridades en los próximos minutos. Hay presencia de efectivos policiales también. Ardo trabajo en realidad que se viene desarrollando en este lugar. Son como unos montículos que se están siniestrando prácticamente. Es fuego vivo. Nosotros estamos a una cierta distancia y el calor se siente, Pilar. Para que los amigos televidentes puedan comprenderlo, estamos a unos 100, 200 metros aproximadamente. Y el calor es bastante fuerte en este punto. Vemos incluso en la parte de al fondo que hay una de estas mangueras de los bomberos quienes están tratando de controlar. Lo que te indicábamos hace instantes es esta enorme columna de humo que se puede divisar a los alrededores de este distrito. El calor es bastante alto en realidad y ya la luz, la poca luz en realidad que tenemos a esta hora del día y a casi noche es en realidad lo que se viene registrando en este punto. Lo que tenemos como poca luz en realidad son las luces del fuego que se registra a esta hora en este punto. Vemos ahí que va a salir incluso otra unidad de cisterna. Es una cisterna que ya ha abastecido en la parte interior, ya ha cumplido su función, va a ser retirada en este punto. Y de esta manera ingresarán todavía otras unidades más para poder tratar de controlar este incendio que viene registrándose. Cuidado, Armando. Que viene registrándose en este punto, Pilar. Claro que sí, Carlos. Bueno, es una información en desarrollo. En cualquier momento vamos a regresar contigo para continuar informando sobre lo que viene ocurriendo con este incendio en esta fábrica clandestina en el Urigancho, en esta zona que está bastante alejada, por suerte, y que no se ha afectado en una parte residencial. Carlos, muchísimas gracias por la información. Muy buenas noches.